No es coña que se considera RMT tirarle una tarjeta a un colega, ¿eh? Ay, no, 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 es un colega esto, amigo, tío No te está dando 7 millones, te está dando una tarjetita, tío Que para poder jugar juntos, ¿sabes? O sea, no sé Hostia, espérate, disparo del player, ¿eh? Llevo slugs, ¿eh? Disparo de cadera Mira, mira, mira Todo el láser Yo tengo que aguantar el player, por favor Bueno, si no me demoró antes Mira, me dute La han cambiado un montón, sí Ahora mola más Tengo que quitar el puto láser, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En serio? Es que sí, déjalo de cadera, que flipas Va, va, déjalo, déjalo ¡Hostias! ¡Ah, mi peso! Te voy a curar, ¿eh? ¿Muertos dos players? Buah, pero no ha contado ¿En serio? Sí, dos players, dos tiros, dos muertos Soy un crack Vale, salgo Soy un fiera del motion, bro Pero creo que no ha contado, no han sido 25 metros Tío Hostia, no sé cuánto habrá sido, ¿eh? Porque estoy bastante cerca, ¿no? Vale, lutealos, lutealos Hostia, espérate, cada mejor tienen el toolset Porque están donde el toolset esta peña, ¿eh? No lo tienen 100%, ya verás ¡Hostia, otro más! Compis ¿Eso? Lo mata, mele Qué bueno Son tres, son tres Qué pringao Esta peña tiene el toolset 100%, ¿eh? Luteal, lutealos, uno y yo tienen el toolset Segurísimo Se ha rotado a tres ya aquí, ¿eh? Con escopetillas, ¿eh? Los cerdillos Bueno, este tenía un mozin 40 balas que me va Si hay que ir un mozin, ese tío lo tiene aquí Yo puedo llevar Y una mirilla Ese tío tiene mirilla, ¿eh? ¿Qué queréis? O sea, hay una de estas Tío No ha contado la misión, ¿no? Bueno, va a haber contado, ¿eh? No ha contado, le he matado a tres players y no he tomado la misión hecha Me queda uno O sea, los dos primeros que he matado han sido más de 25 metros No, son menos de 25, David El último, obviamente, son menos de 25, casi, mele Los otros dos no Yo tengo que entrar aquí arriba Y abrir la habitación esta Pero yo necesito saber dónde estáis porque os voy a matar En el edificio bítico de Factory, que tiene tres plantas ¿Dónde está la puerta que le pegas una batada? Sí, mira atrás, ya está Ya está A ver, yo por mí me iba, pero bueno, no ¿Y Dani está conmigo? No, 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 tú estás solo Yo estoy con Dani ¿Dónde estás tú? ¿Dónde hemos reaparecido? ¿O dónde hemos matado? ¿Eres tú ese? ¿Eres tú el de la que está dentro? Yo estoy donde hemos matado, donde los cadáveres Vale, hay un tío, Dani, en la casa ahí enfrente Me estoy apuntando Hay un tío dentro, se ha escondido ahí, lo he visto Tío, tenemos que ir juntos Ah, no, se ha tirado para abajo Para el subterráneo está Hay una escalera ahí nueva Está por el subterráneo Donde hemos reaparecido, hay un tío Lo veo, lo veo Es un escape, pero espérate Me mata el escape y quiero matar al player Hay más gente ahí dentro Sí, sí, vale, yo Eh, lo veo, lo veo, está en la escalera Si lo puedo matar yo, por favor, son menos de 25 metros Vale, vale, vale Derecha, derecha ¡Ululul! Lo he matado Vale, misión completada Oh, qué bien, me la he quitado Sí, sí, sí Vale, salgo, salgo ¿Dónde? De la escopeta con láser, ¿vale? Vale, vale, están aquí Estamos arriba en el techo Sí, y están aquí enfrente O sea, abajo no hay nadie Hay dos más mínimo Sí, sí, sí ¿Dónde hemos reaparecido, Manute? ¿Manute? Me estoy pegando con uno abajo Va desnudo Bien, mal contra la misión Qué bien, loco ¡Oh, Dios mío! ¡Dani! Me he roto todo, me muero Muerto Manute, el que estaba contigo muerto Me he roto todas las piernas Pero me he caído del tejado Dani, hay otro delante ¿Dónde? No sé, lo escucho correr por donde Yo estoy donde el cadáver El mítico respawn loco ¿Dónde he matado yo del de antes? Me he caído del tejado Lo escucho, lo escucho ¡Delante! Ah, es un escape Me tengo que operar, ¿eh? Tío, tienes que matar los otros escape Para la misión, bro Sí, tío Pero es que no... Vaya, cubríme Me estoy operando O sea, yo no puedo hacer nada Soy un mojón Vale, vale Yo te cubro Yo bajo ya, ¿eh? Bajo con vosotros Está en el subterreno de Factory ¿Sabéis? Detrás de atrás Madre mía, casi te mata Un escape Tienes otro, tienes otro Mátalo, mátalo Para la misión Pero hay un player aquí Mirad, mirad Que lo quieren matar los otros Porque yo no tengo que matarlo Mira Info Aquí, aquí está Bajando a mitad de vida Te lo he reventado Estos sangrados La llave de Factory Está aquí dentro El tío Vale ¿Es tú el del subterráneo? No, es un escape Voy a curarme, ¿eh? Tengo sangrados Uy, pero ¿cómo ha pegado eso? ¿Quién está por aquí? Mira, el abierto Ah, no, no Soy yo el del subterráneo Me opero el brazo Que este mapa La han cambiado a muerte, ¿eh? Hostia, intenta meter la llave A ver si es verdad Lo que dice el chat La llave tiene un cuerpo En este escape Por lo que estoy huitando Por cierto, ¿a armadura blanca de misión la tenéis todos? No me deja Pobre que no la puedo transferir a nadie No, no puedes Hostia, que locura A ver, está bien eso, la verdad Es una buena medida Pero vamos, no sé Una púrraga Bueno, pues ya está A ver si tenéis que matar al escape Pues si andáis por allí Yo seguro que hay escape Si queréis ¡Eh, un escape! ¿Un escape? ¡No, tres, tres escapes! Matadlos Hay tres 3 si, si, hay uno mas 2 lo matan o que tío hay otro mas, hay otro mas eh, a la izquierda lo acabo de ver ahi eh otro, otro aqui en la escalera a usted delante madre mia tío por aqui, por aqui ay, arriba player, arriba player donde, donde? arriba, subiendo las escaleras por donde estamos en la derecha lo he dicho yo que había uno mas lo veo, lo veo esta matado? si, si, claro con mi casi, arriba lo he visto pero arriba donde? en las escaleras arriba, no se de cierta me ha pegado cabeza el cabron, no? eres tu ese? si, si, he salido ahora tu nos podemos escapar? si, por donde salimos? por la mítica salida de toda la vida si queréis y tal wow manute, yo creo que no te acuerdas haciendo la misión de la granada Dani? ostia ya ves tu, que gracioso ostia que pena no manute? es que es lo mítico de este mapa que si esperas mucho viene un monton de scab players tío mmm ya, hay que darse prisa pues joder, pues vaya mierda entonces porque no podemos hacer el maratón que te queda para la del 15? te queda poco o no? mmm a ver Dani, yo estoy en 14 no, pero tienes una llave da igual yo tengo dos llaves de hecho wow, estoy al 8 yo eh ostia mira, he puesto un tweet pausenpai lo de que en el pc me permitan jugar a Elden Trink y al Wukong pero no me tire el LoL en stream es algo que me está superando ya me da like porque ha pasado mismo osea yo el Tarkov me va yo que se 70-80 fps el Tarkov vale? mhm pero yo estoy acostumbrado al Tarkov a jugar a esto a 70-80 fps pero el LoL si no va mínimo a 144 fps los cercios de la pantalla yo que se se buguea que flipas y yo lo veo lagueadísimo pero muy mal osea ya el LoL no puedo jugar las teamfights osea van a veces baja 70 no puedo jugar es horrible entonces claro tengo el PC ahí pero ostia buen respawn eh no se, no te veo espérate el primer sprint es el mas importante a ver un poco cabrón eres el rojo bla azul eres del Barça bro eres del Barça mire mira donde estas? tu de que equipo eres Antonio yo era del Barça pero ya no no veo pues el fútbol el pelaburana el Dani vale a ver si vemos un escape hay que dejarse la manutoide ok eh 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 delante delante un escape delante es un escape delante vamos a la piedra el detrás del árbol el detrás del árbol ah no es un player es player es player yo la tiro no no es un escape es un escape eh escape muerto no 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 es que le ha hecho un movimiento de player pero creo que es escape eh porque luego ha hablado ah vale es que se ha hecho ha pulso a la E sabes? si 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 o la Q tiene casco de untar y ha pulso a la Q tío que cojones tío lo que yo lootear tiene casco de untar para misión no se lo esta oh esta aqui nos hemos tirado todos como locos a lootearlo yo quiero casco vale? ostia 5000 rublos vale espérate si es un escape que nos mata el manute mejor vale yo es que he dudado yo tambien yo tambien yo he dudado yo al principio he dicho escape pero luego el tío se asomado como un player ¿sabes? si 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 y me he cagado vale cuidado aquí que siempre encuentro peña eh en el campamento cuidado si si siempre eh te lo juro vengo y hay peña siempre resulto piquitarioso eh 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 que? que que que? he escuchado unos pasos pero creo que haré vosotros cuidado en la tienda un tío delante si 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 detrás del coche me he matado me he matado donde? en el campamento dentro del campamento a mele vuestro ¿detrás del coche? izquierda o derecha si si izquierda eh eh manute esta aqui cerca es fuera la bala esta detrás del coche son varios creo son dos creo yo no puedo estar en esta pelea no 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 me vendas no te vengo voy a coger la altura manute voy a coger la altura te lo juro tranquilo me he ido bastante osea no 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 osea a ver si tranquilo me vas a ir a la roca vale manute me voy a morir porque? coño pues porque estoy contra dos solo uno me ha muerto y otro me ha vendido os lo he dicho si si estoy en escalera tranquilo que lo voy a matar tu confia a mi que soy el dios de tu bebé me ves a mi? no 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 yo estoy encima de la roca detras tuya hay un problema que aqui me pueden matar tambien te aviso lo veo lo veo ve a uno 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 no te estoy pegando una troleada pero vale muerto uno muerto uno eran dos o no? uno casco negro tenia casco negro vale no 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 he matado casco verde voy a asomarme manute pero ten cuidado no te puedo curir mucho estas seguro que has visto a dos o no? he visto un casco negro vale pues oh! detras del campamento verde he visto estoy yo en el campamento verde dentro ohhh vale pues entonces no das tu osea entonces no salgo vale vale si pues o era uno o se ha ido ves el cadaver no? lo he matado no? si el cadaver esta muy muerto pues esta por aqui el otro entonces eh ten cuidado manute eh vas a lutear? no 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 hostia Antonio que no dice? que no dice? miradlo mirad el joven como esta chupandole todo tio que locura Antonio esta gente va loca jajaja pero que puto barra tiene una mochila que ni siquiera he visto nunca pero este tio oye tio que sale raro el joven ya esta de ad head ya de ad head puedo ver tus cosas no pasa nada si me tiras el mosum por ahi estaria guay yo creo que te lo puedo sacar todo eh no tengo mucho mas nada no se lo voy a dar dos con el kill perfecto de woods yo me iria entonces eh ya esta bueno aqui he venido aqui a hacer la misión de dani eh me echo un escape? osea espero si yo creo que si echo un escape vale porque de aqui a que salgamos hostia una mira la bateria de coche y tal le estoy para extraer hostia bateria me queda una a mi para misión te la tiro te la tiro no en serio? si si yo la he completado hostia hostia buenisima vale espérate me voy a tirar hostia me voy a robar el casco ah no ah claro no puedo ir el casco veis esto es armadura nivel 1% eh para los de antes eh para salir si por aqui esta bastante lejos eh gente izquierda? gente izquierda? si si escape izquierda si si escape uno cerca vale matalos tu vale pero vete lejos quítate la armadura no te quita la armadura no te hostia tio quítate la armadura y matalos vale un segundo me voy a curar si si tranqui no le vayas a melee que te mata eh osea en plan ponte dentro de un árbol y le asomas con cuidadito con la e o con el el alt e y asomas un poquito y lo matas tiros eh de player eh delante de player? si 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 esos player hostia me ha dejado el estomago a uno vale cubreme eh que me estoy estoy un poco lejos me escuchas? no me escuchas? ah vale no si me escuchas por el disco vale vale yo estoy asomando de los tiros estoy un poco lejos la verdad tiene alguien corriendo? no he escuchado un escape gritar tu tambien? manute esos tiros eres tu? eso es un pmc enfrente coño o un escape player o algo tengo y me ha cosido me esta disparando al árbol me a dao me voy para atras corriendo hostias yo le estoy yendo a disparar matalo matalo pero me da miedo? porque hay un player cerca de mi eh no le veo al escape ahora tienes comida emm un Red Bull pues no se porque si no pero comida y bebida por te has roto el estomago y se te... te desangras claro ha sido ese Vale, yo voy a matar a el scap Voy a lootearlo a ver si tiene algo Cualquier cosa de comida o bebida me la paso Noodles, pero son de misión Es humo de piña ¿Ves tú de corre? Sí Vale, ese tío tiene en la mochila Tiene de todo, toma No te veo Estoy tumbado en un arbusto muy cerca de ti Estoy looteando en el scap En la mochila tiene Zumo de piña y tushonka Te he escuchado andar, no sé dónde Me he levantado Vuelve por donde ha venido Te escucho, creo ¿Me ves? Bajando A ver, aquí hay un scap muerto No, no es este ¿Dónde estás? Cuidado que hay un player por aquí, te lo juro ¿Eres tú este? ¿Vamote, eres tú? Estoy tumbado Vale Me he matado a alguien Era un scap Vale, localízame primero, Antonio Estoy muriendo Voy a disparar al cielo Voy a disparar al aire Voy a disparar, ¿vale? ¿Me escuchas? No sé tomar por culo de mí, ¿no? Yo te he escuchado andar a la de mí antes Para no tener ningún problema He perdido el scap que tenía todo No sé dónde está Me apoya Ah, vale, lo he encontrado Vale, eres tú el que corre, ¿no? No sé No, no, no Sí ¿Eres tú este? Sí Vale, vale Vale, localízame Está aquí Está aquí ¿Vamote? Ah, vale, me salió Gracias, Pablo, gracias Vamos al vehículo Es que este mausin es algo espectacular, ¿eh? El del pavo, a ver ¡Hostias! ¡Manute! La razón Esa migría es Dios, ¿eh? ¿No es la que tienes tú? Sí, es la misma Es la que estoy usando yo, sí, sí Es una pasada Es God Y la puedes ampliar lo que quieras Está el coche ¿Lo has dado el coche ya? Sí En 16 segundos Vale Nice He matado un player Pero no ha sido 80 metros Así que no ha contado Bueno, igual Me encanta el PvP ¿Verdad? El Tarkov Está muy divertido, te lo juro A ver, a veces es un poco injusto Si te matan random En plan rápido Pero cuando estáis ahí Pegándote tiros, tal No sé qué Estaba piso Ya, ya Robada histórica del manutoide Manutoide Me hace una gracia manutoide Vaya, co Esa roca me suena No estamos Cosas que pasan, chicos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Hola, aracaseta Vale, hacemos el mismo Pacing Pero Manu, te ves tú primero Porque aquí hay un escape Por ejemplo, a la izquierda Muchas veces El de antes En plan, si hay escape delante Matalo tú Quítate la armadura Nos cubrimos ¿Qué arma llevas? El AK Vale, vale Lo vamos que lejos Escape, escape, escape A la izquierda Hostia, me ha disparado Me cubro con el Lo dejo, lo dejo Sí, sí Amele Quítate la armadura Vale, está bien Vamos a hacer la misma ruta Hasta User Camp Por la misión de Dani Pero cuidado que hay Visto que hay peña ahí ya, ¿vale? O sea, a la hora de entrar al campamento Entrar con cuidado Y mirar con cuidado todo Porque a mí me pasa mucho Que voy allí Con esta misma ruta O están aún en el primer campamento O están haciendo la transición O están justo ya en este Escape, cuidado La transición Entre campamentos Sí, hay como dos, ¿sabes? Pero luego al campamento Cuidado que si vais muy por la izquierda Hay minas 100% por el camino, ¿eh? ¡Eh! Hay gente en el campamento Muerto uno A más de 60 metros Vale, bien Creo que hay otro, ¿eh? Vamos yendo ya Vale, vale Uno muerto ¿No sabes caos, Antonio? No, no, era un player No, no, es un player Lo puedo ver Si no, pues la misión me habrá contado Pero vamos Era un player 100% Ahí no hay escape Espérate ¿Es por aquí, Manota? Sí, uno de cinco Uno de cinco era player Y había otro más, ¿eh? Cuidado A ver, si queréis ir tirando Yo he voy con el sniper Yo no quiero ir el primero Yo me he quedado aquí cubriendo Si queréis looter al que ha matado Está yendo al campamento La primera roca que hay Ahí está, muerto Va a haber más gente Pero vamos a tirar Yo creo que he visto a otro Creo, a la izquierda Pero, o sea, dentro del campamento Sí, sí Dentro, dentro, dentro Está looteando Muerto Mato 80 metros Hay otro más Hay otro más Hay otro más Vale, yo creo que lo rooseamos, ¿no, Dani? Sí, yo creo que sí Hay otro con Pilgrim, creo Le he visto Mochila morada ¿Me ha contado? Dos de cinco, bien Ese es el ojo ninja Manute, no lo tengo localizado Manute, tú dime por dónde vas, ¿vale? Por detrás de la roca Estoy rodeando la roca Vale, vale, vale Entiendo por dónde estás En el otro campamento, ¿verdad? No, en este Muerto, muerto, muerto Bueno, no, no Muerto, muerto Yo creo que eran tres, ¿vale? No sé si hay más Tú te has bajado a dos, ¿no? Sí, pero yo al principio he visto dos, sí Dentro del campamento no hay nadie ¿Llevaba Pilgrim que habían matado? No, casco azul llevaba Ah, vale, pues quizá era eso lo que he visto Vale, voy a correr hacia el campamento Campamento 100% no hay nadie, ¿no? Estoy yo loteando dentro Vale, voy a lootear al que he matado yo Ah, no, le habéis chuclao todo, ¿no? No, yo no Yo no looteo a nadie Me han quitado todo a alguien Tú, tú, alguien le ha quitado todo a este Ah, no, es que lo he matado aquí dentro Ah, no, que a estos han matado a otro ¿Cuál? ¡Mua, mua, cómo iba este! Con el chaleco tocho O sea, con la armadura Con el arma buena del sniper Pero tú has matado a otro Un poco antes, ¿no? Al principio, sí Creo que lo ha looteo a Dani, ¿no? No, yo sé dónde está Ah, pues es en la entrada Sí, ahí sí A ver, ir a pocho Pero lo voy a lootear yo Lleva un running Sí, lleva un running 100% A este le quito A miguilla ¿Qué balas lleva? Si tiene AP triunfado No, eco de mierda Es un greedy, ¿eh? El segundo que mata es un greedy He matado al compañero, ¿vale? Y el tío estaba looteando Cuando lo he matado yo O sea, se ha quedado quieto Looteando Este franco es Dios, ¿eh? ¿Verdad? Me encanta Le voy a usar este Manute, Manute Está el sniper Si lo quieren matar Quítate el chaleco Y lo matas Toma ¿Quieren mi franco? ¿O lo tienes tú? ¿Dónde está? Ah, en la roca Está quieto ¿Quieren mi franco? Perdón Sí, déjamelo Toma ¡Hostias! O está disparando el sniper Está disparando O está, cuidado ¿En qué roca está? En la roca de la derecha Espérate, no me da a quien jugar Todavía te puede matar, ¿eh? En la más de derecha del todo Se ha escondido ahora Se ha escondido Ahora no se ve No se ve ahora Eso te iba a decir O soy imbécil o no lo veo No, ahora no está Aquí, enfrente En esta roca Enfrente, arriba Tiene que estar Pero no se... Se le ve, se le ve ahora ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo tengo a tiro Venga, hombre Bueno Yo me piro Aquí en el centro Hay mazo de scabs Mato el del sniper yo, ¿vale? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo ves? Cuidado Hay player Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Porque hay scabs En el aserradero Vale, voy a coger la misión, ¿vale? Es el primero Vale Ah, vale Correcto Thank you Yo me voy a subir Yo me voy a subir a los troncos Yo me voy a subir a los troncos de antes ¿Vale? Yo me iría, ¿eh? Yo no iría a este PvP Creo que es un tostorleada Sí, sí Es que si morí ¿Dónde? 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 En las casetas En las casetas esas de Roja En las casetas de archivadores y tal No sé A la izquierda Recuerda que hay un grupo Ah, vale, vale, vale Hay una casita con ventanas ahí Sí, sí, sí Hay una ahí dentro Me disparan Me disparan No, me quiero ir Oh my god Me han disparado ¿Eres usted? Soy yo, soy yo Sí, sí, sí Vale, vale Dani, me disparan por la espalda Por la espalda Es un escape, creo Vente, vente Vamos a matar al de la caseta Al de la caseta y nos vamos ¿Otro es player? No lo sé Dentro de la caseta está Por ahí, sí No me mola, ¿eh? Vale, Manute Tienes un escape Soy este, Manute Tienes un escape aquí Sí, se lo quieren matar A la derecha A mi derecha Donde estoy apuntando ahora mismo Manute Ahí, ahí Por ahí hay un escape No sé dónde Tío, esto es una troleada, tío En plan, estamos súper expuestos Yo me quiero ir No sé Pero Manute Tienes que quitarle la armadura, ¿no? Ya, pero igual Tengo que hacer Tengo que hacer Cuatro sin armadura Y como siete normales Vale, vale Puede estar Dani, ¿dónde estás tú? Hostia Puto escape En los tiros de ese escape Vale Pues déjalo a Manute Déjaselo Vale Gente, yo iría Al campamento chetado De woods Va a haber escapes a muerte Y el loot Posiblemente sin lootear ¿Necesitas Car y cosas de esas Para curarte, Antonio? No, no, no Tiros en el campamento, ¿eh? Tiros, tiros, sí, sí Tiros Ah, no, no Eso es un escape player Que quiere salir por la salida Cien por cien Eso es un escape player Que quiere salir por la salida Estoy tumbado, ¿eh? No me matéis Vale Tú, 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 tú Vale, yo te voy a matar Sin el chaleco Tengo que quitarme el chaleco, sí Hay otro por la espalda No tengo que matar a eso El de la espalda, ¿eh? Matalo, tranquilo Vale Los tiros de esos randoms Son un escape player Que quiere salir por el campamento Por la salida de cooperativa Segurísimo ¿Sabéis? Y dispara al aire Para que alguien vaya Pero Te la puede liar Es lo malo Hombre, hay tanto Que te la va a liar Podéis ir uno de... ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Es un player, ¿no? Por favor, corre, corre Me muero, me muero ¿Dónde? No sé, no sé Me están disparando Me he metido en el campamento Vale, vale Entra, entra Tranquila Vamos, dentro Mira por dónde hemos venido, ¿eh? Sí, sí, no sé Me estoy muriendo El campamento está loteado, ¿eh? Yo creo Vale, yo... Cuidado, ¿eh? Me toco operar Y estoy deshidratado a muerte, o sea Sí, sí, me tomo la rotcola Sí, sí, chat Pero es para la misión Hay una misión de... De estar deshidratado ¿Cómo se llama este? Deshidratado cinco minutos Vámonos Vale, pues... Pistola de misión Hay loot aquí Encima de las cajas Decentes A ver, yo estoy lleno ya Yo estoy llenito también, ¿eh? Ya, ya, yo... ¿Estú el que está arriba? Sí, sí, sí Te lo juro A nada de matarte Pero a nada Porque digo Arriba hay loot 100% Que me había subido de aquí Y te lo juro He estado a nada de matarte Te lo juro, ¿eh? El arma bocajarro, tú Un segundo de disparar A Melee O sea, a Nudscope, ¿eh? Qué puta miedo Vale, vale Tú vámonos A nosotros No, no, no Ahí Llevaremos 15 Me mata, me mata, me mata Me está matando alguien Me está matando Me mata, me mata Vamos a atrás, a atrás, a atrás No puedo, no puedo Me han roto todo Lo he dicho Que había un player, tío Me jago en Dios Está haciendo una misión Tío, ¿dónde puede estar, loco? Me ha dado en el tórax, o sea Por favor, ¿nos podemos nos separar? Cuidado, cuidado, Dani Me está dando a mí Desde el lado Es desde la izquierda Me ha dado la pierna Me voy a curar, ¿vale? ¿izquierda? Yo diría que sí Esa derecha, perdón, derecha Según hemos salido derecha Parezco gilipollas, perdón Guau Aquí va campeando Os lo he dicho Es el que me está disparando, loco No, no, pues A ver Podemos castigarle No, no, no Yo voy a salir a insta Cada ocho minutos Ese tío no sabía dónde estaba Con silenciador En la esquina Me ha roto todo Me ha roto todo Con silenciador la rata, ¿eh? Sí, sí Me ha dado en el pecho, tío Ahí, ahí, delante Delante Soy yo, soy yo, quizá No lo sé Miro al cielo, miro al cielo Vale Yo creo que está en la esquina Del marazón Ahí En la roca Para campear Que flipas Buah, pero ese pavo Sigue ahí Ese tío tiene que salir por aquí, ¿eh? Ya, ya No tiene sentido Yo he salido ya, ¿eh? Yo he extraído ya Yo le campeo No, tenemos que aprender A comunicarnos, tío Eso es todo O sea, aprendemos a comunicar Y hacemos historia Dos planes, ¿eh? Buah, pues yo he lanzado A mi stand del sniper En verdad He matado He matado 80 metros Oh, buena raid, ¿eh? Para mí ha sido buena No he jugado mal Lo que pasa es que, bueno Tapas por el sniper Sé que no he podido darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!